¡Hola! ¡Bienvenidos a Olegra! ¡Hola de nuevo! Hemos vuelto, miren lo que hemos encontrado eh Lastimosamente no se vio porque la capturadora se paró Pero bueno, es lo que hemos encontrado Si no seguiríamos A ver, todavía es de noche Es una hermosa aldea eh Y cerca Que hay una bruja Y cerca que no eh ¿Dónde está? No, dale, dale Así no hay luces eh ¡Eh papá! ¡Pobrejita! Está... No hay nadie No, pero está un poquito lejos de la aldeita Mira, había zanahoria también ¡Oh, qué grande! Mira, lo malo es que no hay... No hay llenero Están teniendo luces Yo es que no tengo Además, voy... Venganos ¿Dónde están? ¡Jah! ¡Apa! ¡Que acá de romper una ventana! Ah no Cuando dijiste hola Bienvenidos al Olegra Aquí hay uno, digo Es bastante, ¿eh? Sí, pero lo malo es que no tenemos lanas, tengo una. ¿Para qué hacemos? Esperar ya se hace de día, ¿no ves? No, pero es que si nos matan en la aventura, además cuando volvamos... No estamos muy lejos, estamos cerca. Aquí se terminó el camino. ¿Cómo harán estas cosas? ¡No! Al perrito, pobrecito. Están poniendo luces para que haya zombi cerca. Otro creeper. Es que a ti. Yo pensé que era bien. A ver, voy a seguir. Voy a seguir y a ver. Espérate, espérate, espérame. Ya voy contigo, espérame. ¿Sabes hacia dónde era? La bola es que nos dejamos aquí a la aldea. Sí, pero ¿a dónde llegamos? Ajá. Como era de noche. Mira, 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 aquí. Un zombi, un zombi, un zombi. Mira, mira, mira. Aquí fue cuando me vi la casa. ¿Encontraste el camino? Ajá. 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 hay un enderman vamos a por el enderman el que se va hasta ahí esta el otro bien venimos de aqui espera espera todavía nos alejemos un poco mas ven por aca uy me quitaron el pantalon yo no tengo pechera vale mira llegamos hasta aqui esta listo ay perdon se me ven las tetas jajaja vamos por aqui como lo sabes si todavia no has tirado ninguno no pero se que es por aqui espera que subamos a la cima uy no puede ser no puede ser no 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 aqui estoy con mi amito el peluche el clipe vale de aqui bota lo a ver la ves a ver que se va hacia alli no vale va a caer en el árbol ya lo tienes uy espera mira un momento voy a aprovechar a llevar este porque no tengo antorches necesito el cabroncillo a ver voy a tirarlo espera un momento yo no necesito cabron cuidado que te caigas a la cueva esa voy a matar voy a matar mientras animales vamos necesito ocho de cuero a ver venimos por aqui por aqui por aqui por ahi no te pierdas vamos sigamos 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 cuidado que queda solo uno y si se echa a perder tenemos que regresar que tenemos que regresar y se echa a perder ay yo creo que se echa a perder no para hacer luces ya no lo puedo mi mojito el ojo de la verdad hey no lo paras para hacer algo ojo polvo polvo de llama no tenemos por lo menos lo vamos a dejar vamos a dejar algo en ese caso a ver espera a ver a ver espera a ver nos tuvimos que haber traído mas en el siguiente episodio en el siguiente episodio tenemos que ir ahora las tuyas vamos a acabar el episodio y vamos a traer los mandos por aqui ven no es el mio el que esta agotado que esta espinando que esta espinando que vale la xbox 60 bueno nos subimos alla mira la montaña de arena espera aqui hemos encontrado terracota mira cabal voy a llevar terracota si esta es donde hicimos la caja es verdad y como has venido no lo entiendo porque por alla y es que venimos asi hemos leido las 4 partes del mundo vale hemos rodeado las 4 partes del mundo esperate voy a poner algo que identifique la piedra bueno asi conocemos mejor el mago a ver lo toco no no todavia no lo lances por que? avanza un poco mas que es el ultimo corre corre y si me se que es hacia atras eh ya sabemos que queda por aqui no pues si se rompe todavia va a ir hacia atras de aqui lanzalo no te rompas nooo bien recogelo lo tienes? vale vamos ahora vamos alla a la cima de esa montaña ok vamos a intentar saber donde queda y suspenderos? se quedaron uno me mato el creeper parecen haciendo uno por donde salto o por aqui nooo la experiencia no 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 en la cima de esta montaña lo echas y a ver que pasa esperate o avanzamos un poco mas yo creo que avanzamos un poco mas no no espera espera aqui acabo vale echalo espera y antes por que lo picamos aqui? no no creo que sea seria mucha coincidencia ese hermano sabe que podemos hacer? que? podemos cortarle ender y ir a la llama tenemos mas ojos asi que no necesitamos ir a casa tenemos comida pero como si la aldea quiera lejos? no pero lo que necesitamos es este payos? no necesitamos occidianas asi que tenemos que bajar a una puerta pero no tenemos ni pico de diamante ay eso si verdad ahí nos hemos atorado no tenemos ni diana no tienes pico? diamante? no ni pechera y no esta ni buen armado no pero a ver vale regresemos regresemos antes que sera de noche regresemos a la aldea que íbamos? si si aldea que viviamos? tenemos que regresar alli donde? a donde siempre vivimos? o a la que hemos encontrado? no donde vivimos tenemos que ir por pico de diamante no pero es que si no 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 me atoramos mas no me quiero aturar mas corre, corre y corre sabe que yo llegue alla cuando me mato el creeper? llegue rapido eh? corriendo solo si pero sabes? espera un momentito me llevo esto para mi casita es porque si no se se nos acaba la comida a ver quería venir porque no puedo casar mucho antes voy a matar un poco de por aqui bueno se hace de noche vale nos despedimos aqui hasta el proximo video eh? vamos a seguir hasta la aldea pues vamos a ir a buscar pico de diamante necesitamos para hacer un portal necesitamos mas un ender hemos salido en búsqueda del portal si pero aun no lo hemos encontrado vale? hasta el proximo video hasta el proximo video no se lo pierdan chao 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 Gracias.